El Mico Fue que yo estuve jugando con un sabio envenenado La gurra y la gurrecita echaron una pelea Y la gurra le decía está pesada la marea El gallo y el gallinero le sacó de tanta El que duerme en casa que en la colmañita se levanta Los sapos en la laguna de cuidad y un aguacero Los unos piden cachucha y los otros piden sombrero Los sapos en la laguna formando una tempestad El perro que es tan hábil, tan bravo y tan cazador Le gritan los conejos, abracen que aquí voy yo Y los conejos responden, el asunto es muy sencillo Hágase pa' calanguito si es que tiene buen colmillo El ovejo y la pantera contrajeron matrimonio El marrano le decía aquí te llevo el demonio El ovejo que esté solo y que se piense casar El mejor que pegue un vuelo del palacio nacional